¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Todo es broma y que en realidad ellos no tienen gastos suntuosos y que no tienen excesos en su gasto y que desde aquí se mintió con el plan de austeridad, cuando en realidad desde los consejeros electorales pues sí tienen un exceso en su gasto. Es decir, nosotros les pagamos hasta el vehículo con chofer, la gasolina de ese vehículo en el que se desplazan, cada día a ellos les damos porque es recursos públicos, es decir, es recurso del pueblo mexicano. Se les pagan cuatrocientos pesos para su comida, se les pagan pues ya lo que se dijo aquí los seguros de gastos médicos, es decir, cuando se enferman en vez de ir al Issste como cualquier trabajador del Estado, pues ellos van a instituciones privadas pagadas con recursos públicos, ¿no? Además de su caja de ahorro y todo lo que ya se dijo. Preguntarles si no han evaluado, pues darlo de manera pormenorizada para que la gente le quede claro cuál es el gasto de los consejeros electorales, en qué se está gastando el dinero. Y sobre todo porque, presidente, ahí en Contralínea, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a un funcionario de estos módulos móviles y está en un esquema parecido al outsourcing. O sea, toda esta lucha que ustedes han llevado en contra del outsourcing parece que está aplicada en el Instituto Nacional Electoral a estos funcionarios que están ahí al frente, pues atendiendo a la gente para que generen su credencial de elector. No les pagan, pues ni siquiera viáticos, es decir, ellos tienen que estarse trasladando a pueblos, a los lugares más alejados para ver qué persona necesita credencial de elector y ni siquiera les dan viáticos. Entonces, cuando a los consejeros electorales, empezando por el presidente Lorenzo Córdoba, pues se les paga el avión, incluso en, pues sí, en este, bueno, ahorita no recuerdo cómo se le llama, pero no viajan como cualquier persona turista, sino viajan en primera clase. Entonces, preguntarle, pues, si van a pormenorizar estos gastos para que a la gente le quede claro que sí hay un gasto excesivo en este instituto. Sí, es evidente, pues, que este, habían excesos, era una forma también de tener control de los llamados organismos autónomos, pagarles bastante. Era una forma de sobornarlos. Yo recuerdo que los expresidentes recibían pensiones de cinco millones de pesos mensuales en total. Porque no eran a sólo su sueldo, que era el equivalente a lo que gana un secretario. Sino tenían como 90 elementos a su servicio. Tenían oficiales del ejército, de general hacia abajo. Se les pagaban oficinas, viáticos, personal administrativo. En suma, cinco millones de pesos mensuales. Esto para los jóvenes, porque ahora se ha dado por olvidar estas cosas que acaban de pasar. Hace cuatro años. Menos. Pero imagínense, cinco millones de pesos mensuales. Los ministros se llevaban como 650 mil, como mensuales. Aproximadamente. Eran, en el caso de los expresidentes, sólo, creo que el presidente Obama. A ver, busquen ahí Jesús, porque es interesante. Este, en un libro de los que escribí, que creo que, donde hago un comparativo sobre austeridad, lo que ganaban, lo que ganaban los expresidentes, los expresidentes. Yo creo que se llama La Salida, el libro. Y el caso de los ministros, 650 más. Y los, este… ¿Consejeros? Consejeros. Sí, primero, equiparaban a lo que ganaba el Poder Judicial. Luego se redujo un poco, pero de todas maneras, ganan mucho. Ganan alrededor de 220 mil pesos mensuales cuando usted gana 109 mil pesos mensuales. Sí, así está, más o menos. Y el gasto del INE ha ido creciendo. No ha habido un plan de austeridad. Entonces, puedo garantizar de que los senadores y los diputados ganan menos. Porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el gobierno anterior. Un senador. Sería bueno que se hiciera la investigación. Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad, empezaron a haber amparos. Y con argumentos leguleyos o excusas, empezó a decirle que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador. Como si se tratara de un obrero. No se le podía reducir el sueldo. Si estamos hablando de un alto funcionario público. La Constitución solo puede enganar más que el presidente. Quienes dieran a cabo funciones especiales. Específicas. Que se tienen que justificar. Es el caso del Cuerpo Diplomático, por ejemplo. Y otros casos. Pero en lo del INE, son abusos, excesos. De roche. Porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Pero imagínense cómo vamos a hablar de nuestros héroes, de los liberales de la reforma. Cuando regresa el presidente Juárez, después del triunfo de la república sobre el imperio, regresa a la ciudad y le dice a Riva Palacio, que había puesto dinero de su patrimonio para enfrentar a los invasores franceses, y le dice al presidente Juárez, queremos pagarle todas sus aportaciones. A la patria le contesta. No se le cobra, a la patria se le sirve. Pero yo creo que sí estudiaron, ¿no?, doctorados. Pero esto, yo creo que de esto no les enseñaron. Más en este periodo neoliberal. Más en este periodo neoliberal. ¡Gracias!